En otro orden, el presidente Danilo Medina encabezó la inauguración del hotel Phantom by Hilton, ubicado en el kilómetro 27 de la autopista Las Américas. El mandatario tuvo a su cargo el corte de cinta junto al ministro de Turismo, Francisco Javier García. No por el trabajo fuerte, permanente del sector público y del sector privado, el año pasado la República Dominicana recibió entre visitantes por los aéreos y visitantes por el mar a través de los cruceros, 7.3 millones de visitantes. Lo que quiere decir que en poco tiempo, en pocos años, nosotros vamos a superar la cantidad de visitantes por encima de la cantidad de habitantes que tiene la República Dominicana, que es una meta estratégica del país. Aquí hay una porción de afecto, de sentimiento, de amor, de cariño, de entusiasmo, de creatividad y cuando los proyectos se dan con esa naturaleza, siempre están condenados al éxito. No hay forma de que no tengan éxito. Y si para tener ese éxito van a necesitar, seguir necesitando el apoyo de todas las instituciones del gobierno, el éxito está asegurado porque el gobierno, con las acciones que sea y con lo que ustedes necesiten, va a seguir trabajando. El hotel, construido con una inversión de 10 millones de dólares, suma 123 habitaciones al mercado hotelero del país.